... Bueno, les damos la bienvenida a la segunda mesa de la jornada, que es entre las colonias y la independencia, construcciones jurídico-políticas en las independencias americanas. Un poco en términos generales, comentarles el porqué de esta mesa. Nosotros en el grupo siempre estamos trabajando también de cara a los procesos de la denominada modernidad en América Latina y en ese sentido invitar a Elías y a Eduardo para que hagan una reflexión sobre los procesos de la independencia nos pareció sumamente relevante, dadas sus tradiciones intelectuales. En ese sentido vamos a empezar primero con Elías Palti, con su presentación, naturaleza y artificio en el discurso político de la emancipación. Elías es doctor en Historia, profesor e investigador tanto de la Universidad de Quilmes como de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, y un gran escritor, podemos recomendar, verdad es Isabel, es sobre el marxismo y otros libros, cómo la nación en cuestión. Así que Elías tenés la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación, es mi primera incursión en esta sede, le comentaba a César, así que es una buena oportunidad para conocer. No, por suerte tuve unos guías y nada, pude llegar gracias a unos guías. Bueno, yo lo que voy a presentar hoy es, pues de alguna forma retomo esta idea que estamos hablando con Lucila de Coselec, de cómo él, que aparece en su tesis doctoral de Coselec, de crítica y crisis, cómo el Estado absolutista condiciona la génesis de la revolución, dice ahí Coselec en crítica y crisis. Este trabajo surgió originalmente a partir de los debates que hubo en torno al Bicentenario, donde surgió lo que se llama en otros países la crítica revisionista, que no es lo que acá se conoce, por tal cosa. A ver, así. Bueno. Ahí. En torno al Bicentenario va a surgir lo que se conoce como la crítica revisionista, que cuestiona las visiones nacionalistas, lo voy a hacer muy corto, básicamente que cuestiona la idea de que la independencia fue el resultado de los deseos de autodeterminación de naciones preexistentes, que, digamos, esto se lo va a cuestionar, que tiene inscripto de alguna forma una visión teleológica, que la nación moderna solo va a ser el resultado del proceso de ruptura de los antiguos imperios coloniales y no el punto de partida, lo que abre el interrogante, entonces, si no fue eso lo que puso en marcha el proceso revolucionario, qué es lo que lo puso en marcha. Normalmente lo que esta crítica revisionista va a poner el énfasis es una serie de circunstancias contingentes que desataron la crisis del orden colonial, como la vacancia monárquica en 1808. Pero estas explicaciones tienen algo de insuficiente, por lo menos desde mi perspectiva, porque, de hecho, crisis dinástica subo anteriormente, por ejemplo, durante la guerra de sucesión entre 1700 y 1711, también un fenómeno parecido y en ese entonces nadie se le ocurrió independizarse. ¿Qué es lo que ocurrió, qué cambió entre 1700 y 1800 para que un hecho que en 1700 no tuvo ninguna consecuencia, en 1800 llevara a la crisis de un imperio plurisecular? Bueno, esto es algo de lo que me propongo muy brevemente explorar, es parte de un trabajo mucho más largo esto, pero me gustaría dar alguna, enfocarme en un aspecto particular. Y, bueno, en primer lugar, para poder entender por qué pasó eso, necesitamos desprendernos de una visión demasiado estática y homogénea que tenemos del periodo colonial, ¿no? Normalmente hay una oposición entre modernidad y premodernidad y todo el periodo premoderno, todo el periodo anterior a la revolución de independencia nos aparece como si fueran tres siglos donde todos iguales a sí mismos, ¿no? Bueno, en esto, como a lo largo de esos tres siglos hubo profundas transformaciones en los regímenes de ejercicio del poder político, el pensamiento escolástico, digamos, se instala dentro de, en el momento de tránsito entre las viejas monarquías, las monarquías, las monarquías, sí, feudovasalláticas, bueno, al tránsito de lo que son las monarquías estamentales corporativas, ¿no? Lo que esto supone una reconfiguración de los modos de concebir el poder, la sociedad. En las viejas monarquías feudovasalláticas, el monarca se lo concebía como una mera emanación natural de un sistema de relaciones de mando y obediencia, de relaciones de subordinación que estaba inscrita en la propia sociedad. Es decir, digamos, los señores tenían masallos, pero a su vez eran masallos de otros señores y así sucesivamente, ¿no? El monarca se colocaba de alguna forma en la cúspide de esa pirámide de jerarquías, pero la naturaleza de su poder todavía no era, pensaba, consideraba como de distinta naturaleza del tipo de poder que tenían los nobles, marqueses, castellanos, etcétera. O sea, quienes conservaban plenos poderes dentro de sus dominios, algunos de los cuales incluso eran mayores que las del propio monarca. Bueno, esto cambia, les decía, en torno al siglo XIII, XIV, cuando empiezan a firmarse un principio de centralización de poder y surgen las monarquías estamentales corporativas, que es cuando surgen también los primeros sistemas representativos, los cortes y parlamentos, ¿no? Ahí ya el monarca empieza, digamos, a cambiar la posición del monarca, ¿no? El concepto del poder político respecto de la sociedad. Ya el monarca no va a ser ni completamente interno ni completamente externo a la sociedad, ¿no? Digamos, la función del monarca ahora va a ser la de instituir la justicia y esto tiene como presupuesto la idea de la existencia de normatividades plurales, de pluralidad de fuentes de derechos, es decir, de cada estamento emanaba una normatividad, que los zapateros tenían su propio fuero, sus propios jueces y normas, etcétera. Y la función del monarca era articular y compatibilizar entre sí estas normatividades plurales, ¿no? Es decir, que, digamos, la posición, como les decía, no es ni puramente externo ni externo, sino más bien intersticial, ¿no? Él se va a ubicar en la arista que articula los distintos sentamentos entre sí, ¿no? Bueno, esto cambia completamente ya hacia el siglo XVII, cuando surgen las monarquías absolutas, el paso a la monarquía barroca, donde ahora el monarca se va a colocar en una posición de completa preeminencia y trascendencia respecto de la sociedad a la cual gobierna, ¿no? Y esto supone una reconfiguración fundamental de los modos de concebir el ejercicio del poder, ¿no? Bueno, hay distintos aspectos, ¿no? Pero, bueno, acá me interesa señalar básicamente un aspecto fundamental, ¿no? Bueno, algo que trabajó también, hay un problema que reemerge ahora y que cobra un contenido más propiamente político, que es una vieja problemática teológica, ¿no? Digamos, es en el siglo XVII donde la teología realmente se convierte en una teología política, ¿no? Bueno, ¿cuál era el problema que aparecía en el universo teológico cristiano que no existía desde la antigüedad, ¿no? Era cómo un dios colocado por encima y por fuera del mundo puede inscribir sus designios en el interior del mundo, es decir, el problema es la oiconomía divina, la correcta disposición de las cosas, ¿no? Bueno, es esto lo que va a llevar al escolasticismo a apelar a la idea aristotélica de la naturaleza, identificarla con la noción de providencia cristiana, ¿no? Es a través de la naturaleza que Dios inscribió sus designios en el mundo, etc. Bueno, con el absolutismo reemerge esta problemática, pero ahora se plantea en términos estrictamente políticos. La pregunta que va a surgir ahora es cómo un monarca ahora colocado por encima y por fuera del mundo puede inscribir sus designios en el interior de la sociedad. Es decir, surge el problema de la oiconomía del poder, la distinción entre los fundamentos y la praxis. Ahí aparece, digamos, bueno, esto supone con el Estado absolutista un cambio fundamental. ¿Qué distingue los procesos políticos en el continente respecto de lo que ocurrió, por ejemplo, en el caso de las Islas Británicas? Si recuerdan el libro de Cantorovics, lo que ocurrió cuenta Cantorovics durante la Revolución Inglesa fue cómo el monarca, cuando se colocó por encima de la sociedad, a medida que se identifica cada vez más con la figura divina, el monarca, esto va a ser al mismo tiempo mucho más brutal, mucho más drástica, esta escisión en el interior del propio cuerpo del monarca, entre su vestidura sagrada y su naturaleza profana, entre su cuerpo místico y su cuerpo material, digamos, entre la investidura y la naturaleza humana de aquel que ocupa ese cargo. Según Cantorovics, la Revolución Británica no fue contra, bueno, el famoso libro de los dos cuerpos del reino, el cuerpo místico de no muere y el cuerpo mortal, no estuvo dirigida contra la investidura del monarca, sino contra esta encarnadura material que ahora se la va a pensar como siempre inevitablemente en contradicción con respecto de su propia investidura, digamos, nunca este sujeto particular que asume la monarquía puede identificarse plenamente con esa figura sagrada. Digamos, acá aparece el problema en la vicariedad, cómo Dios se hace hombre manteniéndose una misma sustancia, como esa naturaleza sagrada. Digamos, el monarca se va a ver permanentemente desgarrado, escindido por esa doble naturaleza, sagrado y profano al mismo tiempo. Bueno, ¿qué es lo que ocurre en el continente? Eso va a cambiar la dinámica política con los estados absolutistas, ¿por qué? Porque ahora se va a producir como una escisión del propio campo del poder político. El propio campo del poder político ahora se va a escindir entre dos instancias, ¿no? Y ese costado material se va a proyectar fuera de la figura del monarca para salvar la sacralidad del monarca. Bueno, la expresión en francés, la traducción del viejo proverbio latino, dignitas non moritur, se va a traducir al francés, es le rouen et mer pas. Que, digamos, por un lado se van a separar los planos de la soberanía y el gobierno. El soberano se va a identificar sin más como... Digamos, esta escisión supone dos fundamentos distintos, ¿no? La soberanía pertenece al plano del orden natural. Y es inescindible, digamos, de la comunidad. No se puede pensar la comunidad desprendida del cuerpo del soberano. Bueno, ya Francisco Suárez va a decir, un cuerpo sin cabezas mutilado y monstruoso. La comunidad no existe desprendida del centro articulador de esa comunidad que es la autoridad política. Y esto es algo que pertenece al propio orden natural. No se puede destruir la soberanía sin destruir la comunidad misma. Porque es justamente en la figura del monarca donde la comunidad se ve expresada como tal. El monarca es la encarnación del cuerpo místico de la república, ¿no? Es distinto, en cambio, el plano del gobierno. El gobierno es de orden convencional. Pertenece, digamos, le corresponden dos formas del arcano distinto, digamos. El saber del monarca es un saber de orden extático. Esta capacidad de penetrar en la mente divina, de acceder al orden trascendente de la justicia. En cambio, el tipo de saber del gobierno es un saber de orden técnico y por lo tanto adquirido. Bueno, y también tiene, responde, digamos, a dos lógicas distintas y tiene dos objetos distintos. El objeto de la soberanía es el pueblo, remite a la unión mística entre el monarca y su pueblo. El objeto del gobierno, en cambio, es la población. Es entonces que aparecen los primeros catástrofes, censo de población, etc. Es cuando Foucault habla que nace una biopolítica, la idea de una oeconomía. Bueno, esta distinción va a ser también fundamental en el plano del pensamiento político. Digamos, todo el pensamiento político del periodo va a estar encastrado todavía, aún entrado hasta el siglo XIX todavía, en la vieja teoría de las formas de gobierno que llega a Occidente por vía de Aristóteles. Y esto planteaba una contradicción. En la vieja teoría de las formas de gobierno había esta idea de que hay distintas formas posibles de gobierno y todas igualmente legítimas. Esto parecía entrar en contradicción con la idea de la monarquía como la única forma natural, porque se identifica con la autoridad paterna en el ámbito doméstico y con la unidad de Dios en el universo. Bueno, esto ahora va a dejar de ser tal. ¿Por qué? Porque, digamos, la soberanía... Ambos planos remiten a dos planos distintos. La soberanía es única y natural, ahora el gobierno es convencional y por lo tanto admite diversas formas posibles. Bueno. Me gustaría entonces ahora referirme cómo en el siglo XVIII cambia esto, cómo este principio de absolutización del poder que buscaba salvar la sacralidad del poder monarquio se va a terminar convirtiendo en la base justamente para la destrucción de ese orden tradicional. Bueno, me quería referir brevemente a un texto que es de Joaquín de Finestrato, un fraile capuchino que fue enviado a una visita real a Nueva Granada luego del levantamiento de los comuneros. El levantamiento de los comuneros, como todos los primeros movimientos insurgentes en las colonias americanas de España, surgieron todas... Digamos, esto que les digo explica esto que pasó. Todos los movimientos surgieron a partir del mismo grito, que es, viva el rey, muera el mal gobierno. Aparece muy fuertemente esta idea de que hay dos... La soberanía, el rey, el principio monarquio y el principio gobierno remiten a dos planos distintos. Y ese fue como el nacimiento también del movimiento comunero en 1780 en Nueva Granada, ¿no? Y esto... Bueno, ¿cuál es la lección que extrae Finestrat de este alzamiento? Básicamente que esta distinción entre soberanía y gobierno, que era lo que había permitido en su momento afirmar el poder absolutista, monárquico, ahora estaba amenazándolo con su destrucción. Para él mantener lo que los comuneros hacen de distinguir el rey del gobierno, para él es llanamente monstruoso. ¿Por qué? Porque significa, por un lado, crear una soberanía que no tiene forma de materializarse, un poder que no tiene forma de hacerse efectivo y por otro lado, un poder efectivo que ya no está desprendido de todo fundamento y ya nadie tiene obligación de obedecerlo. Lo que le está diciendo a ustedes, no tiene sentido lo que dicen, porque ustedes... Al cuestionar a los funcionarios, no están cuestionándolo a los ministros, a los poderes locales, no están cuestionándolo en tanto que persona privada, sino que persona pública. Por lo tanto, están cuestionando también al propio monarca, que fue el que le confirió su autoridad. Entonces, él vuelve, digamos, él lo que descubre es esto, una vez producida esta escisión, es necesario volver a refundir esos dos principios. Ahora, su propio discurso ya se va a inscribir en una economía del poder que ya no se va a volver a cerrar, volver a cerrar. Esa escisión ya no se puede revertir. Tarde o temprano vuelve a reemerger. Bueno, en primer lugar, él, de hecho, parte de esta escisión para cuestionar a los comuneros, digamos, se abre una nueva economía del arcano. Como vimos, hay dos nociones. Él lo que le dice, ustedes dicen, porque todo empezó a partir de un aumento de impuestos, dicen que el impuesto es muy caro, muy alto. Ahora le dice, y ustedes cómo saben eso, ¿no? Ustedes cómo saben cuánto se necesita para sostener una flota, para desarrollar una producción, etcétera, etcétera. Entonces, él distingue dos instancias. Por un lado, el principio tradicional del pago de la imposición de derecho natural, el pueblo necesita sostener al monarquio, por lo tanto, para impuestos. Pero la determinación del monto ya es una cuestión de orden convencional y solamente aquellos formados en el arte del gobierno pueden determinar eso. Es decir, como vemos acá, digamos, la ilustración no va a ser contradictoria con el principio monárquico tradicional, sino más bien le va a dar un suplemento racional, digamos, va a reforzar la noción esotérica del poder. Pero esto ahora, digamos, va a abrir al mismo tiempo una nueva economía de la vicariedad, ¿no? ¿Cuál es el problema que surge ahora, no? Es el viejo problema teológico una vez que se logró cerrar, a diferencia de las islas británicas, mediante la escisión entre los dos planos de soberanía y gobierno, se puede refundir la soberanía con su esencia sagrada, ¿no? Pero necesariamente esa escisión ahora se va a abrir en el plano del gobierno. Lo que les dicen los comuneros es, nosotros aceptamos el monarca por el monarca es el vicario de Dios, el sagrado. Pero ¿por qué debemos obedecer a un funcionario que es un hombre como nosotros? Lo que va a surgir ahora, reemerger, es el problema de la vicariedad ahora en el plano convencional, en el plano del gobierno. La pregunta es, digamos, cómo el funcionario, siendo él un sujeto particular, puede participar, sin embargo, de la esencia sagrada del monarca, que es el que le ha conferido efectivamente su autoridad. Lo que reemerge ahora, cerrado el problema, digamos, de los dos cuerpos del rey, ahora va a reemerger el problema de los dos cuerpos del funcionario. Bueno, lo cierto es que este intento de refundir ambos principios de soberanía y gobierno ya no se van a poder volver, necesariamente va a volver a resurgir en distintos planos siempre, ¿no? El punto es que si pudiera volverse a reunir, eso sería aún ya mucho más destructivo del concepto absolutista del poder. ¿Por qué? Porque solo esa pulcra distinción entre soberanía y gobierno permitía resolver esa contradicción entre la idea de la existencia de pluralidad de formas de gobierno y la idea de la carácter natural y unitario del poder del soberano, ¿no? Bueno, lo cierto es que eso, digamos, esa fusión entre soberanía y gobierno se va a realizar finalmente, pero ya no se va a poder hacer en el plano de la naturaleza, sino ya en el plano del artificio, y es eso lo que va a ser el discurso de la emancipación. Ya la soberanía, el poder político, el poder monárquico, se va a fundir con el gobierno y va a volver a ser como era efectivamente en su momento, en la teoría vieja del poder monárquico, solo una de las formas posibles de gobierno. Ya un Martínez Marina, en las teorías de las cortes, va a poder decir. La autoridad paterna y el gobierno patriarcal, el primero sin duda y único que por espacio de muchos siglos existió entre los hombres, no tiene semejanza ni conexión con la autoridad política ni con la monarquía absoluta, ni con alguna de las formas legítimas de gobierno adoptadas por las naciones en diferentes edades y tiempos. La autoridad paterna, bajo la primera consideración, proviene de la naturaleza, precede a toda convención, es independiente de todo pacto, invariable, incomunicable, imprescriptible, circunstancias que de ninguna manera convienen ni son aplicables a la autoridad política y menos a la monarquía absoluta. Este género de gobierno lo introdujo el tiempo, la necesidad y el libre consentimiento de los hombres. Es variable en su forma y sujeto a mil vicisitudes. Bueno, podemos ver ahora, y ya cierro acá, por qué la vacancia real produjo finalmente en 1800, tuvo las consecuencias que tuvo y no lo tuvo antes. Porque en realidad, ya el lugar de la soberanía se había convertido en un lugar vacante aún antes de producida la vacancia real. Ese lugar vacante ahora del fundamento natural, una vez desalojada la monarquía de ese lugar, va a venir a ser ocupada por esta nueva entidad que ahora va a surgir, que es la nación. Bueno, cómo surge esta otra entidad que va a venir a ocupar ese lugar del fundamento natural del poder, ya es tema de otra ponencia. Pero bueno, la idea es eso, cómo se produce esa torsión por el cual esa serie de distinciones que instituye el propio Estado absolutista son los que van a sentar las bases también para las cuales se va a producir el proceso emancipatorio. en su momento. Bueno, gracias. Muchas gracias, Liz. Bueno, a continuación vamos a escuchar a Eduardo Brunner. Leo el título de su presentación porque tiene muchos paréntesis. No, con esto entre paréntesis. Todo entre paréntesis. Bueno, entonces estamos con Eduardo. Eduardo, usted es archiconocido para nosotros. Simplemente recomendarle su libro La oscuridad de las luces y corregirme sobre el libro Elías que es la nación como problema. Si no, estaba mal el chivo. Bueno, buenas tardes y también empiezo yo por agradecer esta invitación. Bueno, siempre es un gusto venir a discutir con ustedes. Van a ver ustedes que algunas de las cosas que yo diga, que siempre se modifican cuando a uno no le toca hablar primero, sino que tiene que, se superponen o se complementan quizás en algunos puntitos con los que acaba de exponer Elías. Aunque yo quisiera un punto de partida diferente para introducir la cuestión. que tiene que ver con levantar, si puedo, algunos, muy esquemáticamente, en el tiempo que tenemos, algunos interrogantes críticos sobre la noción misma de modernidad en relación, por supuesto, al tema específico de esta mesa, que me va a llevar un ratitito a abordar en sí mismo. Enuncio simplemente algunas cuestiones. En el famoso capítulo 1 sobre la mercancía del capital, Marx hace su igualmente célebre análisis crítico de eso que él llama el fetichismo de la mercancía. Más allá de las cuestiones estrictamente técnico-económicas que ahí aborda ese autor, me parece que ese análisis tiene un alcance de una enorme vastedad e importancia en muchas dimensiones diferentes. Si uno tuviera que reducir a su mínima, más elemental expresión el tipo de mecanismo o de operación ideológica que Marx está analizando allí sería lo que habitualmente se llama la confusión entre la parte y el todo, ¿verdad? La confusión, es decir, una operación por la que se elimina la relación conflictiva o contradictoria o como se la quiera llamar entre la parte, lo particular, concreto y lo universal abstracto para decirlo en jerga maghegeliana, si ustedes quieran. Dejo eso entonces en en suspenso por un momento para ir al segundo punto me quedo en ese mismo libro y voy al capítulo 24 famoso también del capital de Marx donde entre otras cosas bastante complejas Marx afirma analiza la importancia y la contribución decisiva que han hecho que ha hecho el colonialismo que ha hecho la conquista y colonización de América y en particular la explotación de fuerza de trabajo esclava o semiesclava en su contribución decisiva digo a lo que él denomina la acumulación originaria de capital en el entre comillas centro estas palabras son siempre muy difíciles porque por supuesto toda denominación de ese tipo es siempre relativa y comparativa para que podamos hablar de un centro tiene que haber una periferia y eso quiere decir que no hay una ontología del centro ni una ontología de la periferia quiere decir que eso es una relación y que ambos términos se construyen mutuamente una primera conclusión muy gruesa que uno podría sacar de estas dos estas dos primeras enunciados que tienen que ver con dos capítulos de la obra de Marx es abrir como decía al principio un interrogante sobre cuál es la dirección temporal y espacial en que ocurren las cosas en el contexto de eso que se ha dado llamar modernidad y que con menos eufemismo podemos llamar el modo de producción capitalista un modo de producción que como sabemos es por Marx es constitutivamente mundial por lo menos en potencia uno podría sospechar entonces que no hay como lógica de esa así llamada modernidad y para decirlo también rápido una exportación de la modernidad desde el centro a la periferia sino que lo que hay si me permiten un poco el mal chiste es una coproducción donde los socios de esa coproducción evidentemente no tienen entre ellos una relación simétrica ni mucho menos sino una relación de desigualdad y de poder la modernidad entonces en estos términos no podría o no debería ser entendida como esa historicidad lineal teleológica que señalaba recién Elías sino como una combinación desigual de temporalidades y lógicas diferentes ¿Dónde está aquí la operación de confusión entre la parte y el todo? Bueno, eso es algo bastante fácil de ilustrar cuando simplemente uno se remite a lo que todos hemos tenido que sufrir supongo que sigue siendo así en el colegio secundario yo no voy a decir en público cuando yo cursé el colegio secundario puedo decir que fue en el siglo pasado hasta ahí puedo confesar donde todos estudiamos historia la historia mundial y se nos enseñó que esa historia por ejemplo se divide en cuatro grandes peris bueno, está eso que se llama la prehistoria que casualmente es el periodo por muchos más largo pero lo que se entiende por historia propiamente dicha se divide en esos cuatro grandes periodos que son la llamada historia antigua media moderna y contemporánea y entonces por ejemplo si uno pregunta que es la edad media o la época que se conoce bajo el título de ese periodo de historia media bueno es el feudalismo uno puede tener incluso aunque no sepa nada de historia un montón de imágenes recogidas del cine de los cuentos infantiles incluso de las historietas de las novelas etcétera o si sabe un poco más de historia y se interesa un poco más puede hablar de los conflictos entre los siervos de la gleba y los terratenientes feudales de los conflictos entre estos terratenientes feudales y el incipiente poder centralizado del estado absolutista del que hablaba recién Elías o de los conflictos entre estos estados absolutistas y el poder papal y cosas por el estilo la siguiente pregunta obvia es que diantres puede significar todo esto para por ejemplo los bantúes del áfrica subsahariana o los chipayas de los altos andinos o los tuaregs o los cunguces de Siberia entonces quiere decir que hay una parte muy pequeña muy pequeña de la humanidad si ustedes miran un mapa mundi se van a dar cuenta del escaso centimetraje cuadrado que ocupa ahí que ha logrado convencer convencernos a todos de que su historia incluso no toda ella con esta parte me refiero a la historia de Europa occidental en los últimos 500 años por ejemplo es la historia de la humanidad y en el mismo sentido la modernidad aparece como esa lógica de exportación de ese centro que es identificado con la historia de la humanidad como tal hacia la llamada periferia bajo esa idea de una temporalidad histórica en este caso homogénea y vacía que criticaba Benjamin célebremente cuando en verdad desde las otras preguntas desde la perspectiva de las otras preguntas que hacíamos uno podría hablar más bien de una temporalidad fracturada de una historia atravesada por una falla lo digo en el sentido fuerte como cuando uno habla de una falla geológica la falla de San Andrés una fractura que supone una dislocación interna a esa aparente capa superficial de la historia la versión oficial entonces de la historia moderna sería lo que Adorno llama una falsa totalidad y bajo esa capa de falsa totalidad lo que encontramos son estas fallas estas fracturas que suponen una multiplicidad de lo que me gustaría denominar contramodernidades bajo por supuesto esa multiplicidad bajo la dominación o la hegemonía como se quiera decir de la versión oficial de lo que se llama modernidad con contramodernidad no quiero de ninguna manera decir antimodernidad lo que quiero decir es una fractura interna ¿no es cierto? una corriente alterna si ustedes quieren bajo la capa de esa imagen teleológica lineal homogénea y vacía unidireccional o como se quiera decir desde esta perspectiva entonces esa modernidad puede pensarse como una suerte de umbral conflictivo una articulación catastrófica entre civilizaciones culturas clases regiones incluso continentes enteros uno puede volver al colegio secundario por ejemplo y empezar a notar algunas extrañezas a propósito de esas enseñanzas por ejemplo si uno le pregunta al más convencional de los profesores de historia del colegio secundario cuando fecharía él los inicios de eso que se llama la modernidad o la era moderna o la época moderna en la inmensa mayoría de los casos nos van a citar acontecimientos o procesos como por ejemplo la caída del imperio romano la caída de Constantinopla la caída del imperio romano de Oriente así llamado o alguien podría citar el descubrimiento de América el descubrimiento de América porque saben ustedes que América estaba cubierta estaba tapada con una frazadita no sé escondida en algún lado y tuvo tuvieron que venir a desocultarla como diría un heideggeriano desocultar el ser de algo que a partir de ahí se va a llamar un nuevo continente que por supuesto era antiguísimo bueno pero no importa el profesor de historia nos va a citar esto o si es más o menos beberiano por ejemplo nos podría citar la reforma protestana y si es un profesor de historia del arte nos podría citar el renacimiento y todo así todos estos son procesos acontecimientos o transformaciones que aproximadamente se producen entre fines del siglo XV y principios del siglo XVI si quisiéramos simplificar rápidamente acordar una fecha redonda digamos año 1500 ahora le podemos ir a preguntar al profesor de filosofía del colegio secundario le podemos preguntar cuándo fecharía él el surgimiento de eso que ha dado a llamarse el sujeto característico de la modernidad el sujeto moderno en el 98,5% de los casos nos va a citar el sujeto cartesiano nos va a citar a Descartes el cogito ergo sum el sujeto de la racionalidad individual transparente ante sí mismo y un poco fuente de todo conocimiento autónomo un poco deshistorizado si ustedes quieren pero bueno nos va a citar esta fecha que es mediados del siglo XVII si quieren redondeamos de nuevo porque puede haber algún audaz que nos cite a Hobbes o alguno ya absolutamente una radicalidad inaudita que nos cite a Spinoza pero en todos estos casos estamos hablando de mediados del siglo XVII redondeamos de nuevo decimos 1650 entonces aquí sucede algo raro porque parecería que el así llamado sujeto moderno está un poco retrasadito digamos nada menos que un siglo y medio 150 años respecto de lo que el profesor de historia nos había contado que sucedía como origen de la modernidad doble será nuestra extrañeza cuando recordemos que bajo la versión oficial que citábamos hace un rato de lo que implica lo que significa la modernidad y sobre todo si en el campo de la teoría o la filosofía política pensamos en el origen del estado moderno también tendremos que citar en primer lugar a Hobbes mediados del siglo XVII nuevamente que nos dirá que el origen del estado moderno depende de ese famoso pacto o contrato que han concertado todavía en el llamado estado de naturaleza y acá esto se puede articular perfectamente con todo lo que nos ha explicado Elías del pasaje de la naturaleza al artificio todavía en ese estado de naturaleza ese contrato o ese pacto ha sido concertado entre individuos perfectamente racionales libres y conscientes es decir entre sujetos cartesianos vale decir que la versión oficial de la modernidad nos dice que son estos sujetos cartesianos los que han dado lugar ¿no es cierto? a la modernidad política por ejemplo con lo cual uno tiene que suponer en buena lógica que estos sujetos al menos en términos lógicos sino cronológicos son previos son anteriores a la modernidad política puesto que son ellos los que han dado lugar a ella sin embargo el profesor de historia nos explicó otra cosa distinta nos explicó que la modernidad viene antes que los sujetos porque evidentemente tendríamos una imagen muy diferente de esa modernidad si hiciéramos coincidir el origen del sujeto moderno con el origen de la modernidad misma que nos explicaba el profesor de historia porque entonces allí tendríamos insisto una imagen muy diferente tendríamos la imagen de grandes sujetos colectivos en el límite de civilizaciones enteras en estado de conflicto violentísimo y sangriento porque eso es la caída del imperio romano de oriente un conflicto intercivilizacional y también interreligioso y eso es obviamente la conquista de colonización de América un conflicto enormemente sangriento que implica a tres y no a dos continentes como habitualmente se piensa porque ahí está el lugar de África ¿no es cierto? sobre el cual después voy a abundar un poquito más y no otra cosa que un conflicto cultural de una enorme violencia son son las grandes guerras religiosas a que dio lugar la reforma protestante y así podríamos seguir por esa vía aparentemente anómala para dar cuenta de estas dislocaciones de estas fracturas o fallas como las llamaba yo hace un rato entre la versión oficial dominante como se quiera decir de la imagen de modernidad y la no correspondencia de esa imagen con muchos de los hechos empíricamente verificables de la historia que se supone que cubre ese periodo podríamos preguntar por ejemplo y sería pertinente en el contexto de estas jornadas por la teoría política moderna la teoría política que corresponde a este periodo de la llamada modernidad a quien citaríamos como origen de esa teoría política moderna algunos pueden decir maquiavelo más normalmente como dije yo hace un rato se puede hablar de Hobbes de Locke incluso de Spinoza para ponerle nombres de autor a este periodo de surgimiento del llamado estado moderno o si queremos avanzar un poco más al periodo de consolidación del estado moderno ahí tendremos a Kant o a Hegel todas estas teorías dan cuenta bajo la lógica de la operación de la parte por el todo de la naturaleza por supuesto del estado moderno europeo porque también hacemos casi inevitable e inconscientemente esa asociación o identificación es decir estamos hablando de teorías que podríamos calificar de no solamente de estado céntricas sino de moderno céntricas en el sentido de la versión oficial de la modernidad y de europeo céntricas o por lo menos europeo centradas yo creo que aunque sería largo discutirlo ahora habría que hacer esa diferencia entre las teorías europeo o euro centradas y las propiamente eurocéntricas pero bueno porque uno de la misma manera que se tomó en serio lo que nos decía el profesor de historia sobre los orígenes de la modernidad porque uno no podría también coincide con el periodo de esos orígenes de la modernidad porque uno no podría tomar como origen de los debates de la teoría política moderna por ejemplo entre otras cosas el gran debate entre Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda a propósito de cuál es la naturaleza si existe o el estatuto si se lo otorgamos de la psique de los llamados pueblos originarios americanos finalmente es un debate sin duda de teoría política es un debate objetivamente considerado más allá de las intenciones de los participantes es un debate sobre el sujeto moderno esa psique ese alma caracteriza o no según una de las posiciones a la humanidad universal como tal o solo a una parte de ella y es un debate que tiene que ver con la teoría social y con la ideología y hasta con la teoría económica diría yo porque finalmente lo que está en última instancia en juego en ese debate es la legitimidad o no de la explotación de esa fuerza de trabajo no es cierto esclava o semiesclava en la Colombia y tiene de interesante que es un debate que constitutiva estructuralmente se da en eso que hace un rato llamábamos el umbral el punto de articulación conflictivo entre en este caso Europa lo que se va a dar en llamar América y África con este marco rápido quiero apuntar a un ejemplo que no es por supuesto lo único posible pero que tampoco es un ejemplo cualquiera vinculado a los procesos de emancipación o de independencia americanos algunos de ustedes quizá sepan o hayan escuchado que hace algunos años yo me enojé mucho exactamente en el año 2010 porque en toda latinoamérica se celebró con bombos y platillos el bicentenario de las revoluciones independentistas cuando decía yo en toda justicia se debió celebrar ese bicentenario en el 2004 porque fue ahí cuando se cumplieron 200 años de la primera de todas ellas que fue la revolución haitiana que proclamó la independencia de Haití en 1804 nadie se acordó por supuesto en el 2004 de esa celebración no solamente esta revolución haitiana fue la primera cronológicamente quiero decir bueno sacando por supuesto la revolución norteamericana estamos hablando de latinoamérica y el caribe no solamente fue la primera cronológicamente sino por muy lejos la más profundamente radical de todas ellas porque fue la única revolución independentista donde fue la clase explotada por excelencia clase y de paso etnia como se dice explotada por excelencia es decir los esclavos negros de origen africano los que tomaron el poder y fundaron una nueva nación eso no sucedió en ninguna otra de los procesos independentistas americanos la pongo como ejemplo de primero como ejemplo de como dirían los mexicanos de ninguneo de los orígenes mismos de los procesos emancipatorios independentistas americanos es decir como negación también en un vago sentido freudiano de ese origen de ese origen además tan radical tan extremo en muchos sentidos y lo uso como ejemplo de esa bidireccionalidad oculta de la que hablábamos hace un rato en los procesos de la modernidad porque bueno muchas veces Haití saben ustedes era o lo que se llamaba antes de la independencia Saint-Domingue así en francés era colonia francesa ¿verdad? desde fines del siglo XVII y muchas veces se nos ha enseñado también en el colegio secundario que hay una dirección unilineal entre la revolución francesa ¿no es cierto? y las independencias americanas lógica bajo la cual en cierto modo además de todas las otras causas concurrentes que acá también se han mencionado el ideario que de alguna manera con un poquito más a la derecha un poquito más a la izquierda está por detrás de las independencias americanas proviene de la revolución francesa ¿qué sucedió con la revolución haitiana? en 1789 ¿saben ustedes? estalla la gran revolución francesa que emite un extraordinario documento que se llama la declaración universal de los derechos del hombre y del ciudadano en esa época las noticias tardaban un poco en llegar no había mail ni facebook ni todo eso en 1791 los esclavos haitianos se enteran de esta declaración y entonces con toda con toda lógica dicen somos libres y les dicen miren no 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 son libres porque entre otras muchas razones funciona mal que bien el determinante en última instancia y la explotación de la fuerza de trabajo esclava en Haití le proporcionaba al estado francés al estado revolucionario francés algo más de la tercera parte de sus ingresos entonces eso marcaba un límite de guerra quiero decir los esclavos tuvieron que anoticiarse de que la universalidad de esa declaración de los derechos humanos tenía un límite muy particular y encima ese límite particular hasta era tan particular que hasta tenían color negro color negro era ese límite particular a la universalidad entonces se estalla esa revolución enormemente larga y violenta que causó más de 200.000 muertos solamente entre los esclavos de color negro o los ex esclavos de color negro y esa revolución en 1794 es decir cinco años después de la declaración de los derechos del hombre logra que la asamblea nacional francesa decrete la abolición de la clavitud en Haití todavía llamada San Domán ahora esto que quiere decir esto esto quiere decir muy sencillamente lo voy a decir como lo escribí alguna vez de una manera intencionalmente provocativa que la revolución haitiana es más francesa que la francesa pero porque es haitiana y no francesa quiero decir es la revolución haitiana la que obliga fuerza a la revolución francesa a ser consecuente con sus premisas de universalidad que debían en buena lógica incluir la abolición de la esclavitud pero que los franceses incluso los jacobinos franceses no tenían al principio la más mínima intención de hacer entonces se ve acá como se puede invertir la imagen de esta dirección unilineal de los impulsos emancipatorios y liberadores pero la cuestión no termina ahí en 1805 la revolución haitiana es muy interesante lo que pasa habrá un pequeño paréntesis no quiero tirarme demasiado es muy interesante lo que pasa con el nombre mismo de esa nueva nación porque Haití no es un nombre africano no es una palabra de ninguna de las lenguas que hablaban originalmente los esclavos africanos o de origen africano sino que es una palabra taína es una palabra de la lengua de los pueblos originarios habitantes habitantes de esa isla que habían sido completamente exterminados y fue a raíz de ese exterminio provocado por la muy violenta resistencia que ocuparon que ejerceron esa cultura contra la invasión española en su momento fueron totalmente exterminados y fue a raíz de ese exterminio que hubo que importar esclavos africanos esto quiere decir que ninguno de esos esclavos africanos jamás había visto un taíno y sin embargo conocían ese nombre originario y en homenaje a los taínos exterminados le pusieron ese nombre a lo que ellos denominaron la República Negra de Haití la independencia se proclama en 1804 y en 1805 se promulga la primera constitución de la nueva nación llamada Haití es muy interesante esa constitución y lo más digamos llamativo quizá que tiene es un famoso artículo 14 que después desaparece en las reformas constitucionales posteriores que fueron muchas voy a resumir ese artículo 14 en su esencia dice a partir de la promulgación de esta constitución todos los ciudadanos haitianos sea cual fuere el color de su piel serán denominados negros no contento con esto un artículo posterior de esa primera constitución dice las previsiones previas del artículo 14 serán válidas también para los alemanes y los polacos esto tiene una explicación que si quieren ustedes después y hay tiempo de un debate posterior abundamos pero lo que está sucediendo acá son varias cosas al mismo tiempo ese artículo 14 empieza por ser un gigantesco cachetazo sarcástico podríamos decir a la famosa pretensión de universalidad de la declaración de 1789 como si los haitianos le dijeran a los franceses así que nosotros éramos el particular que no entraba en esa universalidad abstracta de la declaración bueno ahora el universal somos nosotros y somos todos negros polacos alemanes parece una cosa casi surrealista porque difícilmente uno se puede imaginar algo más blanco que un polaco o un alemán por lo menos la imagen estereotipada que uno tiene quizá un sueco o un primer cachetazo la lógica de la parte por el todo es decir la pretensión de universalidad que no contempla dentro de esa universalidad un particular muy concreto ahora se da vuelta y es podríamos decir el todo por la parte segundo segunda ironía es contra un muy exquisito y cartesiano por cierto sistema de clasificación que tenían los colonos franceses ya desde fines del siglo XVIII y XVII por el cual habrían creído poder identificar en la isla hasta no estoy diciendo cualquier cosa el número es bastante preciso hasta 127 tonalidades diferentes de color negro desde los mulatos más claritos digamos hasta los renegrinos entonces ahora les dicen no miren simplifiquemos la cuestión negros somos todos también polacos y alemanes y lo que me parece más importante es que este artículo 14 ilumina es un ejemplo casi perfecto diría yo de algo a lo que hizo por lo menos desde cierto punto de vista a lo que hizo referencia Elías cuando él hablaba del pasaje de la naturaleza al artificio quiero decir que si una constitución es decir un documento jurídico político puede dictaminar puede decidir puede decretar que alguien será denominado negro aunque sea rubio de ojos celestes y tenga pecas eso quiere decir que la denominación negro es una denominación política no una denominación biológica racial o que tenga nada que ver con la naturaleza es un artificio histórico para nada inocente por supuesto porque va cargado de todo lo que ya sabemos que va cargado de ese invento absolutamente moderno que es el racismo tal como lo conocimos lo conocemos que es un invento moderno todo esto tiene consecuencias de mucho más largo alcance de lo que podría ser simplemente esta aparente anomalía constitucional pero que es una anomalía que da cuenta justamente de lo que decíamos al principio ¿cierto? de las anomalías las dislocaciones al interior de esa imagen más o menos homogénea que dibuja la versión oficial de la modernidad hay alcances culturales muy vastos que llegan hasta toda la discusión sobre todo el gran debate sobre la negritud en tanto particular particular ¿qué? particular concreto particular ontológico particular bueno todo ese debate que se dio a partir de la década del 30 en Europa y que llega hasta el día de hoy entonces como decía hace un rato este me parece un ejemplo efectivamente de una gran singularidad pero que al mismo tiempo justamente esa singularidad extrema permite abordar toda una serie de interrogaciones críticas abrir toda una serie de interrogaciones críticas sobre la pretendida universalidad de lo que llamamos los tiempos modernos como hubiera dicho Chaplin o Sartre según quien les guste más bueno gracias aplausos